Música Lindo va a crecer mi pustina aquí en este terreno Ya no me está pidiendo a nadie ya Mami, ¿qué hora vamos a ir? Mucho zancudo hay aquí Eso se hace el dolejo ante a picadín y parate de huamble Mami, ¿qué estás hablando? Yo soy inocente Apuro, busco tu sacar porque me voy a ir a sembrar Hay baño por aquí Y a vuelta estás con quicha Vaya pues al monte, a harta tuza hay por ahí Y te crees atropellando a alguien que ve Resume, pero eres poca cosa Hoy la me enloqueció, hoy ya me utilizó Es procesiva en realidad No me están mirando, sí depende de un rating Aquí es Vicenta No miren, ya es ustedes Alto ahí Desaloja inmediatamente mi terreno ¿Cómo que tu terreno? Este me ha dejado la abuela, ten piedad Pues aquí tengo los documentos originales Y todo, todo está a mi nombre ¿Verdad, abogado? Sí, sí, señora Quintisha Paula ¿Cómo ya? Entonces no vale ese testamento, señora abogado Lamentablemente leí mal ese día, señora Miguelina Paulina Está agudo Está discutiendo y ha vuelto mi mamá Te doy 15 minutos para juntar tus costales y frejoles Voy a lotizar mi terreno No es justo Yo ya tenía planeado hacer mi chaca aquí A ver, mira bien, abogado Mira bien Lo siento, señora Miguelina Aurina No se puede hacer nada ¿Qué pasó, mami? Ah, por hoy es matera Nos vamos de aquí Hola, tía Quintisha Ay, no me digas, tía No voy a pelear Seguiré trabajando en los restaurantes ¿En dónde me contratan, pues? No hay demora y de hambre Así ya pues eres mi hermana Quédate con este reno Ay, 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 gracias, abogado Tía Mala Abogado corrupto Pásame los documentos originales ¿Estás segura, señora Quintisha? Claro que sí Los voy a quemar Más obra, Miguelina Más obra, Miguelina ¡Gracias!